Música Acá estamos un poquito con Hugo en un lugar que está más o menos bueno Música Allá estábamos en la esquina acá, y ahora vinimos a la plaza Y la fiesta sigue acá Música La dolfina cuartetera nació en el campo, en Córdoba La verdad que son de esos cuentos parecidos a los de la carrera Que bueno, salen uno en mil millones, no sé Es un embrión de la lambada, que la lambada era una yegua que era Álvaro Pérez Y bueno, Gonzalo no era la yegua que más le gustaba Y en el interín cuando yo jugaba con ellos, le pude sacar un embrión La dolfina cuartetera llega un año en un camión Estábamos esperando todos los embriones que venían de origen de la artina Entonces era el grupo de yeguas que venían, los esperamos mucho Y Adolfito, una tarde cordobesa, con un atardecer lindísimo Dice, con este lote yo me tengo que montar Te la voy a hacer fácil, se la voy a dar a Polito Obviamente Polito el mejor tomador Y dijimos, bueno, está todo apostado a este lote Un lote de yeguas buenísimo Noruega, Martina, Caridad, Buenaventura Y entre ellas ya sobresalía A la dolfina cuartetera la entrega Polito Con las características de él, que le pone una marca registrada O sea, estaban todas muy bien domadas Como para seguir taqueando y jugando enseguida Patá en ese momento me venía diciendo que creía que era una máquina Y una vez me subí en un torneo, me acuerdo, a Copa Diamante La jugué un cháquer y ahí le dije a Patá Larga esta yeguas que creo que va a ser una máquina impresionante para Palermo La yeguas sorprendió en todo sentido Sorprendió creo que hasta Adolfito mismo Sacó lo que tenía adentro una vez que la subió a Adolfito y la apretó En ese momento se hizo la cuartetera Como a los dos años la cuartetera ya volaba Me acuerdo que él caminaba y andaba despacito en la cancha Tipo Messi Y de pronto aparecía como de golpe Era impresionante Agarrate que va la cuartetera Agarrate Gustavo Se viene cambiazo, se viene cambiazo y va arriba de cuartetera Y está, y está, y está, y está, y está, y está Qué binomio perfecto, qué bárbaro Cómo agacha las orejitas, cómo va leyendo el juego Cómo va frenando, acelerando, doblando Para que Adolfo Cambiaso haga magia Arriba de una de las mejores yeguas que vi en la historia del polo Volando Cambiaso, que va, que va, que va, que va La Dolphina que lo quiere, va Cambiaso, va Cambiaso, va Cambiaso Tiene que jugar el cogote ahí, está, 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 está Y el triunfo queda en manos de la Dolphina Increíble Casi 150 yardas, viento a favor Para que Cambiaso juegue con la velocidad de la cuartetera Esta yegua extraordinaria Esta hija de la lambada Una yegua soberbia de Cambiaso Yo creo que la yegua termina siendo lo que es Porque se juntó con quien se tenía que juntar Era la mejor cría El Ertina, la madre La lambada, con esportivo Y se junta con el Con el que tiene que mostrar una yegua Una yegua que frena, dobla, tiene un temperamento especial Que no se enoja nunca Y es sana, no se desgasta La podés tener de espera, la podés tener adentro, afuera Una yegua muy, muy completa Y Cambiaso, que juega, que juega, que juega Que va, que va por él, empate La toca para acá, para allá A domicilio, termina entregando la bocha Tick para acá, tick para allá Que combinación extraordinaria Cambiaso, arriba de esta yegua cuartetera Es algo inatajable Demoniado está realmente Lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Arriba de la cuartetera Arriba de la cuartetera Exacto Ahí está, Cambiaso Y uno más Para ponerle fin a este sexto Chaker Y para que otra vez La gente de la Adolfina Tome esta distancia en el marcador Era un placer Porque esa yegua, aparte, es mansa O sea, la podía jugar yo O venir acá a Palermo Y hacer lo que hacía Entonces, esa yegua en particular Tenía todo para disfrutarla Cuando jugabas No fue un año que volaron Sino campaña Y eso es una yegua, ¿no? Cuando hace campaña Era mejor yegua para mí Que he jugado en toda mi carrera Carlitos, bueno, nada Agradecerle a toda la gente Por el apoyo Por sobre todas las cosas Y es un legado Creo que es Una cosa increíble Lo que ha logrado Y me voy dando cuenta A medida que pasa El tiempo y las horas Que ella se fue Lo gran deportista que ha sido Porque hoy yo Para mí es una Una deportista de elite Es jefe de raza en su deporte Y el nombre cuartetera Creo que suena Mundialmente Ha llegado ella A través de sus juegos Así que nada Bastante emocionado Por momentos Cuando la veo Moverse dentro de la cancha Y sabiendo Sabiendo que no Que no está más Uno Más allá de que haya dejado El legado de los clones Uno No deja de sorprenderse Hasta donde ha llegado Impresionante La cantidad de deportistas Que me han mandado mensajes Y nada Un tocado por la varita En haber podido compartir Cancha con ella Salchi para los amigos Campeón del primer mundial De arena polo en Argentina Te acabas de bajar del avión Te vas a volver a subir al avión En 10 minutos ¿Qué sentís? Chocho Chocho No lo puedo creer Estoy muy feliz Siempre es un placer Representar a su país En cualquier competencia Que sea en la arena En el pasto Lo que sea Estoy re feliz Aparte con amigos Con dos amigos No hay que olvidarse De los chicos que se fueron Que jugaron tres partidos Nos dejaron un poco La semifinal regalada Pero La tuvimos que pelear En la semifinal En la final Fueron dos partidos Que lo tuvimos que levantar En el cuarto Y creo que Nunca nos dimos por vencido En ninguno de los dos partidos Y creo que eso fue Nuestra fuerza Lo quiero agradecer A Matheus Delfoz Que fue nuestro coach Que lo miraba Una videollamada Una videollamada Ante el partido El mensaje Entre checker y checker Él lo miraba de allá Y es tarde Agradecer a Todo el mundo Mi familia A la federación Philippe Perrier Que es el que Empuja El pueblo francés Hace años Y a Y a mi novia Y a mi hija Mía Estaban tres goles abajo Tres goles Y terminaron ganando El suplementario Y bueno Te dije Le metimos hasta el final Había que jugar Hasta el último segundo Le dije a los chicos Vamos que no estamos muertos Ayer nos pasó lo mismo Veníamos perdiendo por dos Y metimos seis Así que le dije Dale Vamos Otra vez Se puede Y se dio ¿Llegaron a la final Los dos equipos Con más experiencia En polo de arena? Eso puede ser Yo creo que Estados Unidos Tiene mucho Mucho polo de arena Francia Cada vez más Ahora tenemos una liga Creo que hay seis torneos Y vamos de club a club En el invierno Y está bueno Porque seguimos jugando Está bueno para los caballos Para nosotros Y al final Nos vino bien Porque justo este año Fue el primer año De la arena mundial Acá en Argentina Llegamos Llegamos No con ritmo Porque ya arrancamos A jugar con el pasto En el pasto Pero sí Con experiencia Yo aparte jugué Con Gaitán todo el invierno Y creo que Eso ayudó también Bien ¿Agradecimientos? A todos A todos Federación Francesa A Gaitán A Edwin Lucho Dorian Filipe Y otra vez Mi familia Y todos los que olvido Pero Gracias a todos Bueno Gaitán Sí Campeón del primer mundial De arena polo De la historia Muyísimo Placer De verdad que Una emoción muy fuerte Que era el primer Primer campeonato Eso No me voy a recorrar Hasta el fin de mi vida Normal Un placer Primer torneo Acá en Argentina ¿Para vos Es el primer torneo En Argentina? No No Ya hace mucho Que no vino Acá en Argentina Hace mucho Pero Ahora me pego Un viaje de cuatro días Tranquilo Para jugar dos partidos Así que está muy bueno Aparte estaban Ocho a cinco abajo Eso Ahí quedamos tranquilos De verdad Que apuramos un poquito En el tercero Y después Quedamos complicaditos Perdiendo por tres Y después De verdad Que Cambiando El cabo En el chaque al cuarto Y ahí Hablamos un poquito Cambiamos dos o tres cosas Y los caballos también Te dan Te dan Te dan Suerte Confianza Y vamos Hay que apretar un poquito Y hay que hacer la cosa bien Para llegar a empatar Y bueno Cuando me va a ver que empataste Ya es para cualquier Y claro Que ahí cuando empatamos De verdad Que bueno Estamos así con felices Y dice Vamos por último Así que Vamos No se puede perder Vamos ¿Qué significa jugar para Francia? Con la camiseta Ah Eso era Una cosa No pensé a lo primero Porque estaba otro jugador Por lo primero partido Y ahí Me llamaron Diciendo Che los chicos Tienen que volver Así que Gaitán por favor Vamos Y como que no Vamos a jugar por el color ese Vamos Vamos a ver el bleu Habías jugado ya Si en arena Tenés experiencia Sí Tenemos Porque jugamos todos los inviernos Se nota Se nota Tenemos Bueno Todos los inviernos Jugamos en la arena Porque hacemos todos los dos caballos nuevos En la arena Eso que A mí me gustó mucho La pelota de cuero Era un buen polo A mí me gustó Muchísimo Y cómo viste el nivel Acá Las canchas Los equipos La cancha es muy buena Tardaron un poco más en adaptarse Nosotros también tenemos el polo tour De arena en Francia Y estamos siempre Y esa también Esa arena me gustó Está buena Mala suerte Que llovió bastante Así que estaba un poquito pegada Pero bueno Vamos igual Así Y se va la copa para Francia Y se va la copa para Francia Vamos Eso está bueno Gracias Edwin Campeón del primer abierto Que yo también La verdad Que la pasé muy lindo Agradecimientos Bueno Dijeron que el próximo desafío Es que otro país Organice el próximo mundial de arena Creo que Francia Como campeón Tiene que tomar ¿No? El desafío Y capaz que sí No sé No Creo que sí Vos como campeón del mundo Vas a llegar a Francia Y decir Tenemos que hacer el mundial Claro Y sí Lo tenemos que hacer Si ganamos Lo vamos a hacer Claro La copa que no se llevó el fútbol Se la llevaron ustedes Claro Sí Y en Argentina Felicitaciones Muchas gracias Bueno Primero te voy a pedir que te presentes ¿Cómo vas? Soy Nacho Bellos Bien Ya salió tu hermano el otro día Exacto Acaba de terminar el mundial de polo de arena Para ustedes Seguramente no el puesto deseado O imaginado Cuando empezó esto Pero ¿Cómo es el balance de la participación? Y siempre la Argentina En polo Queremos salir Es un país que es Es el uno en el mundo Entonces siempre queremos estar primeros Lamentablemente no se pudo Ayer se perdió una semifinal Mala suerte Pero La verdad Nos vamos con un balance positivo Jugamos cinco partidos Ganamos cuatro Y perdimos ayer uno Contra Estados Unidos Que son los que saben jugar a esto Que juegan en la arena Por uno Y por uno Bueno Y un resultado desafortunado De penales Los metió en la Lamentablemente Y los penales acá son muy bravos De tirar Pero bueno No importa El primer aprendizaje Para el futuro Exactamente Hay que practicar penales Para el próximo mundial Le faltó la precisión De la escaloneta Lamentablemente La tuvo el fútbol Nosotros no la tuvimos hoy Ayer ¿Cómo viste el mundial? No Bastante Muy bien La verdad Bueno Hoy tuvimos la más suerte Llovió Pero la verdad Que jugamos recién Y la cancha se la aguantó muy bien Cualquier otro escenario Hubiera sido suspensión Exacto Otro día En paz Todo esto sería suspensión La verdad Que anoche llovió mucho Llovió todo el día Toda la noche Muy parejito Y hoy la verdad Que la cancha se la aguantó bien Y jugamos el primer partido Y va a estar cada vez mejor Y yo creo que para la final Va a estar En mejor estado Increíble Va a estar ¿Y qué experiencia tenías En polo de arena? Polo de arena Poco y nada He jugado en Bélgica Hace años Pero nada Muy poco Casi cero O sea que el desafío Era grande No, el desafío era bravísimo Los americanos Juegan arena Bueno Jared Yeldon Juega de chiquito Lo dijo él Arrancó jugando en la arena Los franceses Tenés más experiencia en arena Exacto Los franceses juegan en invierno No, la verdad que veníamos Cero Cero arena Había que empezar Obvio Y bueno Yo creo que es algo bueno Para que Para que la gente Acá en Argentina Arranque Y Es más fácil Arrancar en la arena Que en el pasto Y puede traer gente Nueva al polo Para que se sume A este deporte Y vestir la camiseta Argentina Tu hermano dijo Que pesa distinto Y yo ya Bueno Había estado en el mundial La Australia Hace ya un par de años Y sí La verdad que es Que es lindo Es lindo Es lindo Representar a representar al país Todo lo que ayudo Y como que se viene Para el resto del año Y ahora Tengo estos meses Estos dos meses Medio ahí Que me iré a Chile A dar unas clases de polo Y después de julio y agosto Voy a Canadá Dos meses ahí Después ya septiembre Arrancamos la temporada ¿En qué zona de Canadá? En Calgary ¿En la zona de los Manics? Exactamente Lo que era el club Del padre de los Manics Exactamente ¿Y cómo es? Ah, tremendo lugar Muy lindo Vamos ahí Voy con un patrón Ron Matisson Que nos lleva Y el manager Marcelo Abbiati Y vamos a ir a jugar ahí 15 goles Muy divertido Dos meses Ah, bueno Bastante alto 15 goles Sí, sí, sí Bastante divertido Somos muy divertidos ¿Varios argentinos van? Y vamos bastante Sí Tenemos un lote muy divertido Buena onda Bueno Tenemos que hacer una nota Desde Canadá Y hacemos una de Canadá La próxima Bueno Felicitaciones Por el momento histórico Del debut Vale Muchas gracias Gracias Bueno Carlitos, nos hemos quedado casi solos en la arena, se acaba de terminar el primer mundial de arena polo en la Argentina Polo Day, en la carona, ¿cómo lo viste? Con mucha alegría y agradecimiento y un ejemplo más de buscar la apertura del deporte, buscar la integración de los países, buscar hacer crecer la industria, tirar todos para el mismo lado y la verdad que cuando haces esas cuatro cosas pasan cosas buenísimas, tuvimos una fiesta, ganó Francia, podía haber ganado cualquiera, pero realmente esto es el puntapié inicial, el ser pioneros, que parte de la misión que nos hemos puesto de hacer cosas que no se hicieron, estar siempre buscando generar alguna disrupción y buscar algo que, una rueda que empieza a girar y lo siento hoy así, o sea con el trabajo en equipo y que arrancó a rodar una rueda que no va a parar, es el primero pero sin duda no va a ser el último, el polo en la arena es una forma más accesible y más cercana para que los jugadores nuevos se acerquen al deporte, se juega en más países, es más fácil, entonces nada, hay que tener un menú más amplio y esto es parte de hacer este mundial. Y Argentina tiene el desafío porque no es dominante, es como un recién llegado prácticamente a la arena. Bueno pero está bueno porque también es bueno tener algunos baños de humildad y a veces se aprende perdiendo a veces más que ganando y está buenísimo, entonces a ponerse las pilas, a entrenar, a desarrollar jugadores en este rubro, a aprender más y ser competitivos en todo lo que hacemos, pero además contagiar al resto del mundo a que se sumen a esta movida en la cual somos el mercado, o sea los líderes y el mercado que tenemos la obligación de hacer crecer el mercado. Y vaya que hubo colaboración porque en la entrega de premios hablaron como 50 personas, colaboración de todos lados, de la política, de los privados, de las asociaciones, un poco el objetivo, ¿no? Bueno, es lo que decíamos, o sea cuando ponés objetivos claros y comunes y todo el mundo es generoso, pasan esas cosas, entonces esto es una gestión de mucha generosidad, de tratar de poner el hombro para el mismo lado y sumar, y cuando haces eso está uno más uno, te da tres. Ayer en una nota de Estados Unidos nos decían que usaban otro tipo de caballos, ellos que son muy cancheros en la arena, ¿puede ser la apertura a otro tipo de crías o a la utilización de caballos que hoy no se están usando en el césped? Caballos más fuertes. Lo bueno es que seguís abriendo mercados, si querés, secundarios a más crías, a más tipos de caballos o caballos que quizás están más en retirada del pasto, acá funcionan, ve la tabla que frenan todos, entonces sí, o sea, si te especializás y empezás a buscar el perfil de caballo quizás no sea exacto al de pasto, entonces habrá que ir perfeccionando eso, tenemos la posibilidad de hacerlo, el resto del mundo también lo tiene, en Estados Unidos se juega muchísimo a esto, pero es una cuestión de ir contagiando y que todo crezca. ¿Puede ser un objetivo de la asociación fomentar que haya jugadores que se especialicen en el polo de arena? Bueno, hoy lo vimos, vamos a tener que hacerlo, si pretendemos ganar un mundial vamos a tener que hacerlo. Igual fue muy parejo, hay buen talento y yo lo veo como un complemento, lo veo como un complemento para ayudar a hacer caballo nuevo, para complementar el pasto, hacer temporadas más largas, jugar de noche, atraer más gente, hacerlo fácil y esto es muy fácil, es como los autos de carrera o los kartings, entonces esto es más accesible, más fácil. Y así que nada, creo que es una opción más, como el Roda, como el mundial de bici, como darle opciones a que más gente se acerque a este deporte que en el fondo es bastante desconocido para el resto del mundo, ¿no? Bueno, y la última, ¿esto abre la puerta a que el polo realmente no pare? O sea, que no haya junio, julio casi sin polo, enero, febrero casi sin polo. La realidad es que el polo no para, o sea, para si querés a veces la temporada de la asociación con los partidos oficiales, pero vos vas al interior y ahora viene el CAI y va a ser una fiesta impresionante y hay polo todo el año en diferentes lugares y no para alrededor del mundo tampoco, así que nada, el polo ya es anual y como te digo, hicimos últimamente que vamos a publicar en breve un estudio de la industria y son más de 33.000 puestos de trabajo directos que al polo, más la cría, más la exportación. Entonces nada, es poner foco en eso, poner la estrategia que seguimos manteniendo, de que tengan más jugadores, más opciones, y eso no va a parar más, así que, y entender también que los dirigentes estamos de paso y las estrategias nos tienen que sobrevivir y eso va a hacer que el deporte siga creciendo cuando todos tiramos para el mismo lado. Ese saco tiene un escudito de la FIP, estamos en arena, acaba de terminar el primer mundial de arena polo en Argentina, ¿qué tenés para decir? Estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia del polo mundial, ahora en arena y gracias al trabajo de la Asociación Argentina de Polo, de Rubén Javid y de la Federación Internacional de Polo, conseguimos juntar los caballos necesarios, el estadio espectacular y seis equipos que se animaron a esta nueva aventura y a jugar el campeonato mundial de polo representando a distintos continentes y llegamos a un final extraordinario donde Francia termina ganándole en Chaco el suplementario a Estados Unidos. ¿Cuál fue el desafío para organizar esto? ¿Arena en Argentina ya era un desafío para empezar? A ver, cuando vos tomás en cuenta que en Argentina hay tres canchas de arena polo, en Estados Unidos hay 300, en Francia hay 50, y los uruguayos vinieron sin practicar arena polo, los marroquíes tampoco, los autríacos tienen una cancha acá cerca, en Provincia de Buenos Aires, todos querían competir, de alguna manera quieren polo y esto es lo que el fin primero de la Federación Internacional de Polo, trabajar con las federaciones nacionales para llegar a lograr estos objetivos, este año fue la Federación Argentina de Polo que generó este mundial, trabajamos juntos, trabajamos muy bien, logramos los caballos, los equipos felices de estar con la combinación de caballos y de canchas. Y el futuro desafío es lograr un nuevo destino y seguir promoviendo el polo mundial. ¿Y más países, me imagino, llegar a más equipos? Mirá, la primera vez siempre es la más difícil de convencerlos a que participen, a partir de ahí va generando cada vez más países, más jugadores, niños, mujeres, hombres y cada vez hay más polo en el mundo. ¿Y es una gran oportunidad para llegar a los que no pueden tener las dimensiones necesarias? Lo que tiene de vuelo es que el arena polo lo puedes jugar con dos caballos si querés, entonces dentro de ese formato al jugar menos minutos los chakers y jugar en menos caballos también se hace accesible para quienes tienen menos caballos, entonces realmente abrís el abanico a más jugadores en el mundo. Bien, felicitaciones. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Bueno, nombre completo. Taizir Kadiri. Edad. 42. ¿Y equipo? Marroquí. Marroquí. Bueno, contale a Click Polo cómo es esta experiencia de jugar en la arena, algo que es muy distinto al polo tradicional. Bueno, para mí esto es una iniciativa muy buena porque va a apoyar mucho a los jóvenes marroquíes que van a empezar el polo. Esto es una forma de popularizar el deporte y para nosotros es muy importante, visto que el mantenimiento de una cancha de césped es muy caro. Entonces para nosotros, como tenemos mucho salto y mucho dresage en Marruecos, esto sería fácil de organizar. Y bueno, sobre todo el apoyo de Su Majestad el Rey, que nos ayuda mucho para avanzar este deporte, le gusta mucho este deporte y quiere que el marroquí juegue al polo. Entonces nos apoya, pone todos los medios junto a la Guardia Real, que son el general Chatar, que es el presidente de la federación ahora mismo. Es una federación recién nueva. Entonces nos están ayudando a empujar este polo. Y claro, junto al señor Patrick Guerrero Hermes, que también tiene mucha caballada, tiene un criadero de caballos de polo argentino en Marruecos, en el norte. Así que eso ayuda mucho. Bien, ¿y cuáles son las particularidades, los pros y los contras de jugar en la arena? Bueno, para mí los pros es que para alguien como yo que juega en césped, es buenísimo porque te activa, te despiertas, porque estamos acostumbrados a tener más tiempo para pegarle. Aquí no hay tiempo. Aquí van al hombre y no tienes tiempo a pensar. Entonces es bueno para entrenar, incluso para el césped es muy bueno. Contra los caballos, que sufren un poco más, y gracias a ellos estamos haciendo esto. Bueno, ¿cómo está funcionando la federación allí en Marruecos? La federación está compuesta de civiles y militares, porque antes era solo militar. Entonces, según las órdenes de Su Majestad el Rey, ahora se ha mezclado para popularizarlo más y abrirlo más al pueblo. Entonces está el general, que es de la Guardia Real, que es el general Shattar, que es el que la lleva, y el vicepresidente, que es mi primo, que es civil, Ahmed Kadiri, que es el que lleva la vicepresidencia. Y el presidente de honor es el señor Patrick Guero Hermes, que fue presidente de la FIP, que tiene muchísima experiencia y bueno, ayuda muchísimo sus consejos, tiene visión, tiene todo. Bueno, ¿cómo fueron los preparativos para venir a Argentina? ¿Es un viaje un poquito largo? Sí, ha sido un poco sorpresa. Yo, por ejemplo, a mí me seleccionaron y vine, nunca entrenamos. O sea, no sabemos lo que es la arena. Así que, súper divertido, muy contento de estar aquí. No, muy bien, todo muy bien, no me puedo quejar. Bueno, la última. ¿Cuál es tu ciudad donde estás viviendo? ¿Dónde te desarrollás? ¿Y cómo es tu club, tu funcionamiento habitual de polo? Sí, yo soy de Tánger, del norte. El club donde trabajo del señor Hermes está en Asila, entre Asila y Larache, que está en el Atlántico. Es una bahía preciosa. Tenemos tres canchas enormes. Tenemos 130 caballos jugadores. 80 en cría. Trabajamos mucho la genética. Los nuevos, sobre todo, tenemos argentinos que vienen de acá a entrenar los caballos nuevos. Nosotros lo que hacemos, pilotamos luego. Y les damos un objetivo, o se venden, o los guardamos para patrones. Y se juega mucho. Ahora mismo, esto yo creo que la arena va a ayudar mucho a que el marroquí se anime. Porque cuando ve un partido en césped, como que se asusta un poco al principio. Esto va a ayudar mucho. Bueno, y la última. ¿Qué te llevas de esta experiencia en Argentina, que todavía continúa, pero qué te llevas? Primero, amigos. Amigos. Todo el mundo fue muy amable. A mí me sirve mucho también. Me llevo experiencia, sobre todo, ahora que he aprendido esto. Y bueno, es la primera vez que salimos mezclados militares y civiles. Así que es muy contento, muy honorado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.